Muy buenas, empiezo un juego de aventuras y ciencia ficción. Nos ponemos en la piel de Jasna, un astrobióloga. Metidos de lleno en una carrera espacial, tú y tu equipo acabáis en el inexplorado planeta de Regis 3. La misión científica pronto se convierte en una misión para buscar a tus compañeros perdidos. Debes seguir su rastro, pero has de saber que cada decisión que tomes puede acercarte más al peligro. Hoy empiezo The Invincible. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Por las remotas regiones del espacio viajaba la Libélula, una pequeña unidad de investigación de la mancunidad interplanetaria con seis tripulantes. Su misión de exploración finaliza después de visitar muchos mundos y explorar numerosos planetas. Sin embargo, a la tripulación le espera una última misión antes de volver a casa. A pesar de los riesgos, el astronavegador Novik se encarga personalmente de la extracción de un mineral muy raro y valioso. Novik consigue el mineral, pero le cuesta una pierna rota y terribles dolores. Sin embargo, el accidente del astronavegador no impide a la tripulación celebrar el fin de su ciclo de investigación. Ha sido todo un éxito y han creado estrechos vínculos entre ellos. Lo de la pierna rota será una excusa para que este personaje no se pueda mover de la base. Satisfechos, ponen rumbo a casa e inician un merecido descanso en los hibernadores. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mi cabeza. ¿Marit? ¿Alguien? Vale, socorro, estáis ahí. Novak, Marit, Jasna a base. Debo informar de un problema. Yo creo que es la tercera. Aunque es lo mismo. Jasna a base. Base, aquí la doctora Jasna. Necesito refuerzos. Base, responde. Tengo... Estoy mostrando síntomas preocupantes. Dificultad de pensar. Dolor agudo en el lóbulo frontal. Confusión. 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 A primera vista, no presento lesiones serias. Aún así, estoy bastante preocupada. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí. Ni qué sitio es este. Repito, necesito refuerzos. ¿Me recibís? Contacta con tu tripulación. Vale, aquí tenemos la mochila. Ah, tiene un cable roto. Por eso no puede. Doctora Jasna, ¿me oye? Mierda. No puedo oírle. Ya no puedo oíros. Mi receptor funcionó un instante, pero... Ahora solo hay silencio. Vale, tenemos aquí sin baliza y aquí nivel de oxígeno. A ver. Tengo dos ectobares en el tanque. Suficiente para varias horas. Sin baliza. Maldita sea, he perdido mi baliza. ¿Dónde está? Busca el registro de la misión. Provisiones. Recoger un objeto. No hay muchas provisiones. Lo que sugiere es que era un reconocimiento rápido. O quizá era el final de la misión. Justo como pensaba. Nada. No hay nada. Estoy sola. Tampoco puedo detectar la baliza. Revisa tus notas. Veamos si mi yo del pasado no le ha fallado a mi yo del presente. Y ha tomado notas. Vale, a ver qué tenemos. Descripción del mapa. Estamos en Regis 3. No me suena de nada. O Regis 3. Mi tripulación no puede contactar conmigo. Así que informo de que no recuerdo este problema. Y lo último que recuerdo... Espera. Hemos cerrado el ciclo de investigación. Estamos en hibernación ya. Volando de vuelta. Me habré desmayado como efecto secundario de la ralentización del metabolismo. Eso sería muy raro. Vale, ella piensa... Como hemos visto en el cómic al principio, estaban dentro de una cámara de hibernación. Ella piensa que debido a la cámara de hibernación todo esto es un sueño. Lo dudo. En el ruta de desplazamiento. Por algún motivo, nuestra tripulación se dividió en dos grupos. El primero estableció un campamento. Me pregunto si estaba con ellos o si iba de camino hacia allí. Lugar de aterrizaje. Ambos grupos aterrizaron en el mismo lugar. Vale. Hemos visto en la página anterior... Es un mapa dividido por zonas, por secciones. Puedo pinchar encima de la sección... Y se abre otra página con el zoom, digamos... De esa zona. Me encanta la mezcla steampunk que tiene este juego. O sea, se supone que es muy futurista, pero... Hay cosas que están hechas con hojas de papel. Es algo muy raro. Y el aparato que hemos visto antes, que he sacado ahí, también tenía aspecto muy antiguo. Módulos de aterrizaje. Fuimos en dos módulos de aterrizaje a la superficie. No solemos hacer eso. Quizá el primero se abrió... Puede ser. Vale. Lugar de investigación. El primer grupo exploró el océano. Sin contar con ningún biólogo. Qué raro. Y el otro grupo, quizá fuera yo sola, tomó una ruta diferente. Sería raro que hubiera dos grupos y en un grupo fuera ella sola. Es raro eso, eh. Se conducía a... Al campamento. Eso es. Me dirigí hacia el campamento. Área registrada. Debe estar por aquí cerca. Hacerme una señal o voy de camino. Voy de camino. No puedo quedarme aquí esperando. Tengo que hacerme una idea de dónde estoy. Puntos de referencia. Bien hecho, mi yo del pasado. No me has defraudado. Bueno, como... Tengo que dejar de hacer esto. Descubre cuál es tu ubicación exacta. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Cocodrilo... Aguja... Perro... Y cuerda. Cocodrilo. ¿Dónde estás? Vale, aquí tenemos... Vale, aquí tenemos... Esto parece un perro. Esto parece una especie de pinza o algo... Ah, no, esto es la aguja. Esto es una aguja. ¿Qué más? Esto es un cocodrilo. Se ve aquí una mandíbula, la otra y los dientes aquí. Este es el cocodrilo. Eso tiene una forma interesante. Como de cocodrilo, sí. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos... Ya tengo el primero. Necesito uno más. Perro. Estoy buscando algo que se parece a un perro. Ya hemos visto que el perro estaba aquí. Bingo, he encontrado al perro. Informo de que he determinado mi posición. Hora de ponerse en marcha. Encuentra una forma de llegar al campamento. Vale, pero no hay camino. Sabemos que está ahí. Por cierto, gráficamente el juego está muy, muy bien hecho. Aunque solo haya rocas y arena, la atmósfera... Fijaos cómo por encima de las rocas hay una especie de viento que arrastra toda la arena. Y aquí también. Todo eso le da una atmósfera... Muy buena. Estoy en un cañón. Estoy en un cañón. Con lo cual no es fácil orientarse. Espero que los datos sean fiables y estén cerca. Cuerda de alpinismo. Esta es la cuerda que hemos visto en el mapa. Creo que esa es mi cuerda. No creo que se haya caído de la mochila ella solita. Quizá no tuviera tiempo de recogerla antes de esto caerme. Quizá se cayó. Pero si se cayó, ¿cómo llegó hasta allí? Me le recuperé a la cuerda. Quizá me venga bien la cuerda más adelante. Vale, está claro que por ahí no puedo subir. El rastreador detecta algo. Supongo que no es nadie de nuestra tripulación. Quizá sea mi baliza. Utiliza tu rastreador para encontrar el transmisor. Vale, si está allí abajo... Voy a tener que bajar por ahí... Y luego bajar por aquí. Espero que pueda bajar por aquí. ¿No tendré que dar toda la vuelta? Sí, sí se puede. Vale, ahí hay una cueva, ¿no? O es solo sombra. Sombra. ¿La libélula? Espérate, ¿se puede ver desde aquí? Creo que veo nuestra nave. No pensarías iros sin mí, ¿verdad? Vale, voy a ver qué encuentro con el rastreador. Vale, ¿veis lo que digo? El estilo steampunk parece una lata. Y sin embargo es un rastreador que tiene pinta de ser muy sofisticado. Templado, más caliente... Baliza. Ahí la tenemos, la baliza. Encuentro una forma de llegar al campamento. Lo tengo. Buscadme con los rastreadores. Vale, este rastreador ya no tiene ningún sentido. Sí, claro. Ahora el rastreador me apunta a mí siempre. Porque yo tengo la baliza encima. Depósito de agua. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Zoom? ¿Se puede hacer zoom? ¿Se puede...? No. Ok. Y ahora seguimos. Hay agua en este planeta desierto. Hay agua en este planeta desierto. Ah, hay, hay, hay. Eso era lo que yo quería hacer. Así se enfoca. Líquido desconocido. O otro líquido que no permitió que se formara una biocen. No va a ser fácil reponer los suministros de agua. Al menos no sin hacer pruebas o filtrarla. ¿Y ahora? Gobal, ¿qué tal vas? Bien por ahora. ¿Has mirado cómo está Jasna? Iba a verla. Ya estás despierta bien. En mi mente, sigue en estado de hibernación. Completamente despierta y lista para la acción. Llevo un rato despierta. Estoy bien. Puedo andar. No tan rápido. O tendremos que recogerte del suelo. Ahora, intenta levantarte despacio. El Dr. Gorski no parece que esté bien. ¿Cómo se encuentra? Le cuesta recordar un par de reglas. Necesito estirar las piernas. Las tengo entupecidas. Es por la hibernación. Siéntese un rato. Vale, ¿tiene pinta esto de... Eh... ¿de tutorial? ¿O es un flashback? Bueno, un flashback sí que es, pero... Tome esto y recuerde. La tercera regla. Sí, lo sé. Mantenerse hidratado. Tragos pequeños. ¿Cómo has podido levantarte tan rápido, Marit? Siempre eres la primera al levantarte. No sé cómo lo haces, Marit. Es pura costumbre. Después de tantos ciclos de sueño criogénico, o te acostumbras, o te conviertes en una tortuga. Vale, yo creo que... Levantar. Kovac, ¿me echas una mano? Claro, voy. Pero qué diablos. Este no es nuestro sistema. ¿Ha notado alguien que estamos en un lugar equivocado? Kovac, no es un buen momento. Yastna, míralo tú. Este no es el planeta correcto. Vale, no deberías andar todavía. Kovac, ¿quieres parar? Te estoy diciendo que hemos despertado en el lugar equivocado. Sí, ya te hemos oído. Ya basta, Yastna. En la sala de reuniones dentro de 15 minutos. Esto no puede ser bueno. Supongo que ya lo averiguaremos. Primero, toma. Quédate esto y recuerda. Ahí está. Está haciendo flashback. Está recordando cosas. El agua de aquí le ha recordado cuando despertaron de la hibernación. Que hay que beber agua poco a poco. Que es la tercera regla, parece ser. ¿Cómo bajó hasta ahí? De acuerdo, no hay tiempo que perder. Sí, ya. Por ahí se sale. De este lugar, a ver. Se suponía... Se suponía que iba a recoger agua, ¿no? Pues no. Parece que no. Hora de irse. Pues no va a recoger agua. Entonces aquí ha venido todo el rollo este de la cantiplora y el flashback. Bueno, creo que ha sido la excusa para lo del flashback. Nada más. Es profundo, ¿eh? No sé si en este juego... Salida del área. Si en este juego... Te puedes matar, simplemente cayéndote. O te lo impide el propio juego. Vale, por ahí no. Y esa es la salida, como se sale de aquí. Vale, tengo el mapa. Lo que pasa es que no sé dónde estoy. Vale, estoy aquí. Al lado de la aguja. ¿Y la salida qué? ¿Por aquí? He encontrado un camino que sale del valle y se dirige más o menos hacia el campamento. Vale, se ha actualizado el diario. ¿Cómo accedo al diario? ¿O es esto el diario? ¿Tengo que ir por abajo o por abajo no puedo? Vale, el juego no me permite tirarme. Es lo que yo decía antes. ¿Ves? Este juego no te permite tirarte. Sima. Ah, sí, que no se puede morir. Pero no puedo ir por aquí. Porque hay un acantilado. No veo el fondo. Tormenta de arena. En algunos planetas, este tipo de tormentas pueden llegar a durar varios días. Bien. Espero que no sea una de ellas. Entonces, la salida. ¿Por ahí? Yo antes vi por ahí algo. Creo que no era una cueva al final. Pero podría ser el camino. Y creo que el camino va a ser por aquí. Esto era lo que yo quería que era una cueva. Pero no. Hay una cueva un poquito más adelante. Área volcánica. Si esta área volcánica está activa. Las explosiones de ceniza y los cambios extremos de temperatura podrían explicar la extinción de la flora y la fauna locales. Pero todo es demasiado idílico. No hay polvo en el aire. El cielo está despejado y el terreno parece ser de la telita. Puede que no sea muy fértil, pero tampoco es totalmente árido. Mira, ya estamos al otro lado. Ahí es donde estaba el cañón, sí. Vale, no puedo correr mucho. Bueno, corre dos segundos y se cansa. Continúa caminando hacia el campamento. Vale, por aquí. Lo que no he hecho... Claro. Mientras tenga yo la baliza encima... No sirve de nada usar esto para encontrar otras cosas. ¿Qué es esto? ¿Por ahí? ¿O eso es otro camino? Es por ahí. Porque yo pensaba ir por aquí. Por los dos sitios va al mismo lugar. Los dos acaban en el mismo sitio. Sí, habría salido por aquí. ¿Por qué? no puedo. ¿Quién das? Ya veo el campamento. Está a unos 400 metros en línea recta. Os veo. ¿Me oís? Pero si ya has visto que tienes roto el cable. No puede... Nadie te va a escuchar. Solo tengo que bajar de aquí. Vale, borde, borde. Pendiente pronunciada. No sé si se va a caer. Pendiente muy pronunciada, así que... Tormenta muy fuerte. Esto ya lo hemos visto antes, lo mismo. Me cachis. Pues si me tiene que pillar, que así sea. El traje aguantará. El desnivel es unos 10 metros de altura. Creo que podría deslizarme hacia abajo. Buscaré otra manera de bajar o me arriesgaré... Yo creo que me arriesgaré porque el otro lado... Bueno, voy a probar aquí. Este es peor. Pendiente muy pronunciada. Voy de mal en peor. Al menos puedo sujetar la cuerda aquí. Ah, claro, la cuerda. Es verdad. ¿Y cómo se hace eso? No, no me deja. No puedo seleccionar nada. Uy, fallo. Mira, mira, mira. Oh, esto es horrible cuando pasa esto. Aquí, aquí, aquí. Allá va. Informo que estoy comenzando el descenso. Pronto llegaré a la parte de abajo. No, no. la recupera. Se queda ahí. Se queda ahí. Antes la pudo recuperar, pero ahora no. Vale, estaba por ahí arriba. La visibilidad podría ser mejor, pero también podría ser peor. Quizá debería esperar. ¿Esperar dónde? Pero si la tormenta empeora, perderé la comunicación. Aquí habrá una cueva o algo donde refugiarme. ¿Qué ha pasado? ¿Esto es así? ¿O me dirigía hacia el campamento? Imposible. Estoy mucho más cerca de mi destino. Debo de haber caminado durante un buen rato. Sí, el juego es así. Pero no lo recuerdo. ¿He vuelto a desmayarme? Vale, estoy cerca. El juego es así. Yo pensaba que me habían matado ya. Primera muerte, pero no. Tengo que volver a la nivélula. En vía de saltamonte cerca del campamento. Encontrad el lugar donde aterrizar. Tengo que volver a la nivélula cuanto antes. Ir a la enfermería. Y hacerme un análisis médico completo. Vea, vamos a ver cómo subo hasta allí. El campamento está alto. Tengo que volver a la nivélula. A ver cómo subo hasta allí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuerpo celeste. Te recuerdo. El tercer satélite de Regis. R-303. Otro flashback. Astro navegador, señor. Doctor Gorky. Justo a tiempo. ¿Alguna novedad? Tenemos datos de la sonda cercana. Maravilloso. ¿Cómo es la actividad? 0,02. Entonces, menos que nada. Atmosfera. Nitrógeno, 78%. Argón, 2%. Dióxido de carbono, 0%. Metano, 4%. El resto es oxígeno. Espere. Eso es un 16%. Con tanta concentración de oxígeno, debería haber vida. Al menos algunos microbios. Pero no hemos detectado ni rastros. Luego nos ocupamos de eso. Terminemos con la lectura de la sonda primero. Radioactividad del aire, casi nula. En resumen, un paraíso. No hay radioactividad, endoesporas, bacterias, moho, virus, ni nada. Solo oxígeno. Si no hay organismos vivos en el continente, no debería haber tanto. ¿Podría ser que la vida se haya desarrollado en otros continentes? La dudo. La luz del sol fuera de la zona ecuatorial es débil. No has visto lo gruesos que son los casquetes polares, doctor. Le garantizo que la capa de hielo es de al menos 8 kilómetros, quizá 10. Cierto, hay más probabilidad de encontrar algo en el océano. Alguna planta acuática, algas, quizá. Pero ¿cómo es que ninguna forma ha salido del agua a tierra firme? Podría ser por la radiación. No lo creo. Según la lectura de la sonda, la actividad a nivel de suelo es excepcionalmente baja para esta parte de la galaxia. Me pregunto si hubo alguna especie de evolución intolerante a la sequía. Eso explicaría alguna de las anomalías. De todos modos, tendremos que echar un vistazo bajo el agua. Primero estaría bien saber con qué periodo de tiempo estamos lidiando. Marit, ¿tiene los análisis geológicos? Es demasiado pronto para hacer conclusiones significativas. Pero este planeta parece viejo. Un huevo en este estado de fosilización debe de tener por lo menos 6.000 millones de años. Además, el Sol también ha visto mejores tiempos. Es casi una enana roja. ¿Algún recurso extraño? ¿Formas? ¿Criaturas? No podemos esperar obtener datos tan específicos a esta distancia. Sí, tendríamos que explorar la superficie. Hasta un agrador, ¿de qué estamos buscando exactamente? El valor de este planeta. Por ahora puede parecer un enorme sinsentido, pero les aseguro que Regis 3 tiene valor. Con el debido respeto a Astronavegador, tengo la impresión de que no nos lo está contando todo. Como siempre, Dr. Cobalt, su instinto está en lo cierto. Perdone mi reticencia, por favor. Mi objetivo era mantener la neutralidad de la investigación. Es cierto que hay un factor de gran interés en este planeta. La alianza. ¿La alianza? Correcto. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, han enviado a su unidad más poderosa aquí. Pero, con lo que sabemos, el cóndor está atravesando un cuadrante distinto. No me refiero al cóndor. ¿El invencible? ¿Eso es, doctora? Un coloso de acero con el poder de producir millones de kilovatios en una fracción de segundo y convertirlos en campos de energía que ningún cuerpo material puede penetrar, concentrando en rayos destructivos tan calientes como las estrellas, que puede reducir una cadena montañosa a polvo o evaporar un océano. Además, cuenta con la tripulación de casi 100 miembros, profesionales que no son ni mejores ni peores que nosotros. Me atrevería a decir que nosotros tenemos mejor formación. No obstante, ellos tienen un dominio incuestionable de la propaganda. Sé que algunos de los logros de los que se vanaglorian son bastante inverosímiles. Pero no cabe duda acerca de las capacidades del invencible. Y nosotros, como científicos, debemos ignorar el aspecto emocional y simbólico. En otras palabras, no podemos ignorar los hechos simplemente porque no nos gusten, señor Cobalt. Vale. ¿Y qué pintamos nosotros en todo esto? Junto con nuestra no tan numerosa tripulación. A pesar de nuestras modestas fuerzas, tenemos la oportunidad de obtener una ventaja crítica frente a la alianza. A la vez que evitamos la confrontación. Vale. ¿Y cómo lo hacemos? Abandonando este planeta antes de que el invencible llegue aquí, así de simple. ¿Y cuándo es eso exactamente? Bueno, aún está muy lejos. Astronavegador, por favor, ¿cuánto tiempo tenemos para llevar a cabo la investigación con seguridad? Trece días. Trece días. Entonces no hay tiempo que perder. Aprecio su entusiasmo, Cobalt. Doctor Krauta, necesitamos, uff, sin duda. También le recomiendo que eviten quitarse el casco durante largos periodos. Esa cantidad de metano no es inocua. Respirar la atmósfera local puede causar hiposeimia. Y podría empezar a mostrar síntomas del daño cerebral leve y aturdimiento. Pero no antes de que pasen una o dos horas. Entendido. Doctor Gossky, ¿puede programar a Artie para que recoja muestras? Por supuesto. Marit, Krauta, prepérese para ir a la superficie. Cobalt, usted también. Saldrán por la mañana. ¿Y qué hay de mí? Usted se quedará a bordo, doctora. Pero, astronavegador. No lo vamos a discutir. Necesito que se quede aquí. Como bien saben, no hay mucho trabajo para una bióloga en Regis 3. Si se diera el caso... Vale. Puede ser que por eso esté... Bueno, si me ordenaron que me quedara... ¿Qué diablos hago aquí? Vale. Puede ser que por eso esté mareada. ¿Por qué ha estado respirando... estado sin el casco? Durante un par de horas. Vale, el campamento no debe estar lejos ya. Ah. Menos mal. No todo el mundo está afuera. No está por ahí. Vale, entonces, aparte de mi baliza, que está justo en el centro... Sí que puede detectar otras cosas. Al abro la doctora Jasna. ¿Me reciben? Estoy entrando en el terreno del campamento. ¿Hay alguien ahí? Solo es un androbot. Ah, pero me salen dos cosas. Me sale el robot... Y otra cosa más. Y algo aquí dentro. Vale, primero vamos a ver el robot. Androbot. Androbot. Sigue mis instrucciones. No, no le hace ni caso. El androbot está roto. Gorsky. ¿Lo ha reconfigurado? No puedo hablar con nadie por ahora. Informando del mal funcionamiento de un robot. No responde a los comandos de voz. Causa desconocida. Vale, volvemos a lo mismo. Volvemos al... Al estilo steampunk. Es un robot... Que se supone que tiene inteligencia artificial para reconocer... Eh... Órdenes por voz. Pero fijaos en el diseño. Muy... Muy anticuado. Y desde el robot. Quizás si... Arti. Arti. Configuración por defecto. No sé qué te pasa, chico. Pero está claro que no quieres cooperar. Vale, un brazo. Vale, vamos a ver qué hay aquí dentro. Ah, aquí hay alguien. Doctor Krauta. No me oyó antes. Doctor, ¿va todo bien? ¿Todo bien? Yo diría que no, ¿eh? Este hombre no está muy bien. Para empezar, tiene el casco abierto. Y no debería. No creo que esto tenga... Sí, puede que esto tenga su propio oxígeno. Porque tiene... Si os fijáis, tiene un... Una zona de separación. Doctor, por favor. Míreme. Informo que he localizado al doctor Krauta. Está en mal estado. Voy a examinarlo. ¿Me oye alguien? Hola. ¿Hay alguien ahí? Repito. La auta se encuentra en un estado grave. No. ¿Cuánto oxígeno tiene? La temperatura es normal y el pulso también. La saturación de oxígeno es normal. Físicamente, el doctor no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sus pupilas responden correctamente. Mire mi dedo. No hay retraso en las reacciones. Aquí la base. Responda, por favor. Cambio. Vale. ¿Qué le va a hacer? ¿Le vas a quitar...? Sí, le va a quitar el cable para ponérselo a ella. Jasna, ¿me oye? Aston Navegador. Por fin. Llevo escuchándola dos horas. Mi receptor está roto. No hace falta que me dé explicaciones, doctora. Sé lo que está pasando. El transmisor seguía funcionando. Sé que oí su informe. No ha sido nada fácil. Espere, por favor. Necesito volver a conectar. Se va a quedar con el cable del doctor porque el suyo está roto. Probando, uno, dos, tres. La recibo, doctora. Alto y claro. He tenido que... La vida del doctor no corre peligro inminente. Sí. Es mi diagnóstico inicial. Pero no responde a la comunicación verbal. No. Conclusión, doctora. Estupor profundo. Puedo decirle lo que no es. Intoxicación por gas, quizás. Estupor profundo, creo. Acinesia, mutismo y dificultad para imitar movimientos y reacciones ante estímulos. Esos son los síntomas de un estupor, pero es difícil precisar la causa del trastorno. Necesitamos realizar toda una serie de pruebas rápidamente. Lo primero de todo, un TAC cerebral. De lo contrario, no podré decir nada más. Prepararé la enfermería. Pero lo primero es lo primero. El módulo de aterrizaje. Necesita ser evacuado de inmediato. No podríamos evacuarlo de inmediato. Si fuera tan fácil, habría mandado el saltamontes hace tiempo. Busque el registro de la misión. Debería tener datos relevantes sobre las actividades. Tenemos que encontrar a tres personas más. Y aún necesita designar el lugar para el aterrizaje. Este hombre habla muy rápido. Por lo menos nuestra protagonista no habla tan rápido. Pero el astronavegador habla muy, muy rápido. Vale, entonces lo que necesito hacer es encontrar el registro de la misión para decidir... A ver... Estoy aquí. Estoy aquí. Para decidir dónde vamos a aterrizar para evacuar. Hola, ¿hay alguien aquí? He encontrado al Dr. Krauta. Vale, también hay que encontrar otras tres personas más. Antes de salir de aquí. Vale, aquí no hay nada, 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 nada. El registro de la misión estará aquí. Es el libro del Dr. Krauta. A ver qué dice. No es un registro de misión, pero servirá. El Dr. Krauta tomaba apuntes. Meticuloso, como siempre. ¿Qué ha encontrado? Vamos a ver. El análisis inicial de las muestras mostró un compuesto de níquel, hierro, magnesio... Eso está mal escrito. Ah, no, manganeso, perdón. Perilio y titanio, está bien escrito. Daría algo por entender lo que es en realidad. Teoría rápida. Hace millones de años, un enorme meteorito de ferroníquel atravesó la atmósfera de Regis-3 y fundió su superficie. No, un momento, descarta eso. Se contradice con la forma de las estructuras. Gorsky. El Dr. Gorsky se alejó del sector de investigación. Hacia el oeste. Así es. Siguió esos depósitos de metal. Coordenadas. Probablemente lo más importante sean las coordenadas del aterrizaje. BA-23-16. Tomo nota. Excelente, estoy subiendo los datos. Empieza la calibración. Y aquí... Ha escrito algo, pero no sé el qué. ¿Estás buscando el detector? ¿Estás buscando el detector? Sí, un segundo. No sé... Ella está escribiendo algo y yo no sé si... Lo que escribe... Está aquí en algún sitio. Área de excavación. Es que estoy buscando alguna cosa que tenga, por ejemplo, una lista de misiones o algo. Pero no. Parece que lo único que hay es el mapa. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Lo tengo. Asegúrese de que funciona. ¿Para qué? No entiendo por qué no iba a funcionar. Es una herramienta bastante fiable. Como todo lo demás que ya se ha roto. Toda la razón, señor. Vale, funciona. Bombas. Vale, comprobando. Salgo de la tienda. Encuentra el resto de la tripulación. Vale, ahora por el robot. No responde. Sí, lo sé. Estoy intentando establecer la conexión. ¿Puedo ayudar en algo? Debe buscar a los demás, doctora. Me encargaré de esto personalmente. Haré que la cabeza de hojalata vuelva a funcionar de manera remota. Y protegeré a Krauta. Tengo todo lo que necesito. ¿Algún problema, señor? No funciona. No estoy seguro de por qué. Hay un relé transmisor en el campamento, así que la señal debería ser lo suficientemente fuerte. Un relé, ¿eh? Yasna, ¿qué se propone? Un segundo. Lo estoy buscando. ¿Y qué hay del resto de la tripulación? Le vas a hacer esperar. No pienso dejar a Krauta solo. Si el androbot no funciona correctamente, no puedo dejar a Krauta así. Podría herirse a sí mismo. Vale. Haga lo que considere oportuno. Encontrar un relé en el campamento. Lo puedo encontrar con esto, ¿no? Esto. Relé roto. Tengo malas noticias. La señal es demasiado débil para reiniciar el androbot. ¿El relé no funciona bien? No exactamente. Está completamente frito. No creo que una tormenta de arena pudiese causar tal daño. Eso no importa ahora, doctora. Debe de haber uno de repuesto en el campamento. Búsquelo, por favor. Vale. Consigue relé de repuesto. No sé si con esto... ...sirve para encontrar cosas. O solo detecta radiación nada más. Porque se está escuchando como si... Como si esta cosa detectara radiación. No ha habido suerte. No están aquí. Vale. Tengo que ir abriendo maletas de estas... ...hasta que encuentre el relé perdido. Vale. También puede ser que esté dentro. A ver. ¿Veces? Fascinante. ¿Ha encontrado algo, doctora? Un buen espécimen. Está todavía vivo. Ah. El pez que pescó el doctor Gossky. ¿Lo recuerda? Sí. Recuerdo algo. Vale. Otro flashback. Adelante, libélula. Hola, Regis. Aquí la libélula. Al habla la doctora Jasna. ¿Y Novik? ¿Le sigue molestando la pierna? Sí. Ha estado descansando en su cuarto. Vamos a restablecernos en la costa. Es tarde, pero todavía tenemos tiempo para examinar el lecho marido. Gorsky está preparando la sonda. En breve empezaremos a investigar. Una cosa más, Jasna. ¿Yas? Sí. Esto es precioso. El océano, el viento, la arena. Me dan ganas enormes de quitarme el traje con solo echar un vistazo. Ajá. ¿Deberías incluirlo en mi informe? Lo digo en serio. No sé si te pasará lo mismo, pero con el paso de los años he empezado... Uf. Hacemos todo lo posible para llegar más lejos. Ver más. Llevar a la humanidad un paso más cerca de la omnipotencia. Y luego no podemos ni dar una vuelta por tierra firme. Yo también echo de menos nuestro hogar. Concéntrate en la misión. Tú no eres el que está aquí en órbita. Vale. Yo también echo de menos nuestro hogar. Entiendo cómo te sientes, Cobalt. Después de todos estos años, yo también echo de menos mi hogar. ¿Tanto se nota? Actúo como un erudito, pero al final me dejo llevar por la nostalgia. Bueno, un poco. Tenemos que examinar la composición del agua del océano. Recoger muestras de minerales. Sí, así es. ¿Quieres hacer los honores? Con mucho gusto. Cobalt, ¿dónde vas? Para hacer esto, una ronda de reconocimiento. Distancia, 100. Voy a echar un vistazo. Eh, permiso concedido. Vale, Cobalt. Tienes permiso para hacer esa ronda de reconocimiento. Recibido, gracias. He demasiado blanda con el Yasma. Lo sé, lo sé. ¿Qué narices? Estoy viendo lo que creo. Doctor Krauta, ¿podría echarle un vistazo a esto? Por supuesto, un momento. Es como un banco de peces. Es vida. Cobalt, ¿nos has oído? Tenemos algo. Voy. Utilizan cintas para grabar el audio. Estoy aquí. Ya era hora. Mire. ¿Qué hacen? Se alejan de nosotros. ¿De nosotros? Estamos hablando de un aparato robótico artificial. Cierto, de la sonda. En cuanto a algo que se acerque a ellos, ¿ves lo que ocurre? ¿Eso es normal, Yasna? Eso es normal, Yasna. Los peces no deberían temer a las máquinas. Es difícil hablar de lo que es normal aquí, pero por lo general los animales no suelen asustarte del equipo. O de cualquier cosa que no hayan visto antes. ¿Están diciendo que ya han visto sondas? No tengo ni idea, pero su comportamiento sugiere que cuentan con una especie de mecanismo de defensa. Capturen al menos uno para examinarlo y así podré tener más datos. Otra vez. Lo tengo. ¿Qué ha hecho? He tenido que electrocutarlo. De lo contrario, no podía haberlo capturado. Voy a llevar el espécimen a la orilla. Menudo espécimen. Tendrás mucho que diseccionar, Yasna. Dentro, aparte del pez, no hay nada más. Pero ahí hay una caja. Creo que no he mirado. Bueno, ya que estoy aquí dentro... No. Va a estar... Va a estar en una de estas cajas. Yasna, céntrate. No, aquí nada. ¿Y aquí? Tengo el relé de repuesto. Genial. La señal debería volver en cuanto esté encendido. Instala el relé cerca del campamento. Pero no me dice... Ah, sí, sí me dice dónde. Tengo que poner tres. Se ha llevado tres. Ayuda a reparar el robot. Muy bien, estoy conectado. ¿Empezará a funcionar ahora? ¿Funcionará? Ya veremos. He reiniciado los sistemas. Eso debería ayudar. Bien, recibe instrucciones. Androbot colgado. No sé si el androbot debería estar haciendo algo ya. ¿Sigue sin moverse? Sí. Desgraciadamente. El cerebro positrónico. Tiene lecturas correctas. ¿Receptores? ¿Receptores? No. Funciona. Funciona. Se ha movido. Por fin. Ahora Artie debería estar caminando. ¿Dónde está? Sus datos de posición no han cambiado. No, no camina. Bueno, es obvio que quiere andar, pero no puede. Previse sus piernas, por favor. Podría ser el servomotor. Ah, eso es. Ya te tengo. Mendrugo de Ojalata. Gracias, doctora. No le entretendré más. Vaya por los demás mientras... Estoy en el campamento. Es una orden. Sí, señor. Vale. Mapa. Encuentra el resto de la tripulación. Entonces, yo estoy aquí. Pero hay una cosa que el robot este... Ah, sí. No camina, eh. Dice que ya está arreglado, pero no, porque no va a ningún sitio. Vale. Encontrar al resto de la tripulación. Vamos a ver. No está en el mapa. ¿Será que hay que usar...? No hay tiempo. Vale. Voy a ir por aquí. Registra el área de excavación en busca de gente. Por fin funciona. Krauta. Krauta. Cinco metros. Cuidado. Vale. Cada vez... Que yo camino... Va dibujando el... Esto vuelve otra vez. vuelve para atrás es por aquí no sé si va dibujando si me entro en una zona donde no hay el mapa no está hecho lo irá dibujando sobre la marcha he encontrado el área marcada por el doctor krauta no hay nadie por aquí qué opina cree que podremos aterrizar diría que sí tierra sólida un gran área llana no encontraremos un lugar mejor hay un acceso a unos 50 metros la accesibilidad del área es primordial y está relativamente despejado pueden mandar al saltamontes y que va dibujando a medida que que camina por una zona que no ha estado todavía estaba dibujando estoy entrando en el área de investigación todo despejado por ahora y el rastreador en silencio por cierto que encontraron aquí a claro no se acuerda una pieza de metal que sobresalía del suelo puede que no parezca nada pero en un entorno desértico es como es todo un fenómeno el artefacto resultó ser demasiado grande para someterlo análisis químicos o espectrómetros el doctor bosque fue investigar su origen para encontrar su fin y lo encontró pues no sé por desgracia vale lugar de excavación está aquí puedo ver la estructura estoy en el sitio correcto he entendido continúe por favor vale creo que hacer con esto está detectando algo por ahí detecta tengo a alguien estoy recibiendo una señal sigue las indicaciones del localizador hay algo en el suelo esto es desconocido es un diario muestras geológicas medidas son las notas de marie debe de andar por aquí cerca por favor registre toda la zona minuciosamente vale a ver qué ha escrito marie debemos centrarnos en los dos pruebas químicas de agua y excavación geológica capas de arcilla sedimentaria entreveradas con una sustancia negra rojiza que no es geológica ni planetaria como mínimo tiene millones de años alianza cosmo solidaria cuartel general de la mancomunidad interplanetaria división espacial sistema solar estimada doctora marit en respuesta a la última conferencia interplanetaria nos gustaría ofrecerle el puesto de astronavegadora en la futura expedición de obelix 03 sus habilidades y rendimiento general en las anteriores misiones nos han demostrado que está preparada para el siguiente paso en los viajes espaciales nos gustaría recibir su respuesta tan pronto como regrese de su actual misión atentamente gen será general pone gen de pipsack oficial al mando de la división espacial será general general pipsack y nada más vale seguimos por ahí nivel superior creo que sé dónde encontrarla está arriba pero hay que llegar hasta allí por aquí no 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 Mochila, pues no está. La señal procede de la mochila tirada. Mal asunto. Claro, entonces, si la señal está aquí, estoy cerca, pero no la veo. Si la señal está aquí, ¿dónde está la doctora? Aquí está. La ha encontrado. ¿Cómo se encuentra? Soy yo, Jasna. Marit, wake up. Despierta. ¿Me oyes? No muestras signos vitales. Nada, nada. No me hagas esto, Mari. No me rendiré. Vamos a intentar... Vive, maldita sea. Respira. Doctora Jasna. No, no. Ya basta. Basta. Está muerta. ¿Astronavegador? ¿Está...? Lo sé. Doctora... Sí, Jasna. Tenemos que encontrar a los demás. Dame un minuto, por favor. Por supuesto. Todo irá bien. Todo bien. Vale, ya ha caído uno. El siguiente es Cobalt. Sí, eso creo. Debería estar cerca. ¿Espone...? ¿Cree que Cobalt...? No nos pongamos en lo peor. Lo encontrará la doctora. Vivo. Estoy seguro de ello. Eh... A veces me dice actualizado el... No. Dice actualizado el diario, pero es que no veo ningún diario por ningún sitio. Veo el mapa. Pero no veo ningún diario. Alguien está aquí. Vale, hay alguien aquí. Esta es la doctora. Y hay alguien más aquí. Hay otro punto. Pero... Está... Vale, tendré que dar la vuelta por aquí. Tres... 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 Marit está ahí va actualizando yo creo que cuando dice actualizando el diario lo que va haciendo es actualizando el mapa aquí está Marit el cadáver de Marit ahí está Yasna, estado tampoco tampoco se mueve eso no quiere decir nada vamos a ver Cobalt, no me hagas esto está vivo estás vivo has oído eso señor? Cobalt está vivo no lo dudé ni un segundo doctora ¿cuál es su estado actual? comprobando vamos a ver cómo está parámetros normales pero no responde en modo alguno Cobalt está igual que el otro sus ojos están tan vacíos como los de Krauta ¿qué demonios te pasa? ¿tiene los mismos síntomas que el doctor Krauta? está calmado más calmado bueno al menos está vivo escúcheme ya está el módulo de aterrizaje está en camino pero antes de subir al doctor quiero que haga algo Jasna le escucho le escucho busque su diario por favor está por todas partes hecho pedazo Cobalt contactó con el doctor Grosky a través de la radio y tomó notas por eso es tan importante esas notas podrían ayudarnos a encontrarlo las revisaré pero puede llevarme un rato llevo todas las hojas del diario ¿lo has encontrado? no nada acerca del doctor Grosky vale ¿qué más? más hojas las encontré sorprendentemente precisa escribió cada paso de Gorsky genial llevemos a Cobalt al área de evacuación ¿puede llevarlo doctora? sería muy difícil en 1G pero esta gravedad debería ayudar un poco las estructuras se ramifican bajo el suelo comprueba el ramal derecho enorme muestra vertical sobresale a través de la superficie tanque de agua estructura subterránea la más grande hasta ahora dentro de la colina de 150 metros señalar con bandera 5 visible desde el punto 4 Azimut le está dando una 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 lista por donde pasó el que estamos buscando vale ahora tenemos que llevar a este hasta el punto de aterrizaje lo tengo y ahí está lleva a Cobalt al módulo de aterrizaje el módulo de aterrizaje está descendiendo ¿por qué tengo el presentimiento de que se va a estrellar? Cobalt mira te vas a casa sano y salvo Sam ¿se ha hecho algo? nada de nada no lo entiendo algo ha pasado al módulo ¿qué podría haber causado todo esto? Krauta nuestra querida Marit y ahora Cobalt una degradación sin precedentes del equipo problema de conexión reiterado todo debe estar relacionado de algún modo por otra parte ¿cómo podría ser? no hay gran cosa en este planeta hay alguna forma de vida primitiva en el océano depósito de metal en el suelo aunque esto último despertó el interés del doctor Gorsky por algún motivo creo que es algún tipo de anomalía es una locura como se está viniendo todo aquí abajo no sé quizás se trata de algún tipo de anomalía un fenómeno homosférico o magnético algo como eso no debería aparecer en los gráficos todas esas mediciones que tomó Gorsky lo recuerdo quizás cometió un error Cobalt nada nos vemos allí solo queda Gorsky que puede haberse ido bastante lejos así es todo apunta a ello no sé cuánto tiempo me llevará a buscarlo puede que tarde horas en volver tampoco sabemos en qué condición se encuentra Gorsky o lo que le sucede tengo que volver a por Marit tengo que volver a por Marit no la voy a dejar ahí primero volveré a por el cuerpo de Marit la llevaré al módulo de aterrizaje pero Jasna la doctora Marit está muerta y si perdemos a Gorsky también estoy decidida astronavegador no puedo dejarla así sí no se puede dejar a un compañero tirado por ahí ¿dónde estaba? estaba por aquí ¿verdad? estaba por esta parte el inferior hay una cueva ahí abajo ese no es estaba por ahí sigo aquí en caso del que se lo esté preguntando señor vale vale lleva más tiempo de lo previsto sí que estaba arriba es verdad vale hay comentarios que sobran es sólo para rellenar ella estaba arriba ¿no? y aquí está su mochila y ella estaba un poquito más adelante ¿dónde estaba? ahí vale lleva el cuerpo al módulo de aterrizaje Jasna hábleme ¿cómo se siente? ¿cómo cree señor? tirando de alguna manera perdóname pero necesito saber si está lista para continuar su misión ¿qué remedio? tengo que estarlo claro tengo que estarlo no creo que nos quede elección sólo nos queda seguir adelante es que es verdad cuando estás ahí que no puedes hacer otra cosa que seguir para adelante que te vas a hacer quedarte sentado y no hacer nada he trabajado con la doctora Mari durante cerca de dos décadas ella era dura de pelar la mejor muchos confiábamos en ella como yo iba a ser astronavegadora ¿sabía que desde el cuartel general le ofrecieron un ascenso? habría sido la primera mujer astronavegadora de la historia de la bancomunidad no tenía ni idea aunque ya no importa nada no es cierto Mari será de condecorada póstumamente inspirará a otras mujeres probablemente no sea el mejor momento para hablar de esto inspirará a otras mujeres ay no le he no la he seleccionado te dan tiempo un tiempo muy limitado para responder quería haber puesto la primera la primera respuesta la primera respuesta por favor cuide de ella por supuesto vale ahora vamos daría bien saber de qué clase de peligro estamos hablando sigue el rastro del doctor Gorsky que es el último que nos queda ¿y ahora qué? esto de aquí está cerrado pero aquí parece que haya un camino que es el último Antes de ir por ahí, hay una cosa que no he hecho. Vale, no hay cambio. Antes quiero pasar por debajo, por la cueva que había antes. O sea que ya no me acuerdo dónde estaba. Esta cueva. ¿Ese ruido lo oye? Sí. ¿Qué sucede? Doctora, comprobando. Vale, aquí estaban recogiendo pedazos de lo que quiera que sea eso. Taladro portátil. Es un taladro. Menudo escándalo. Mira aquí, ¿lo ves? Ah, sí, es lo mismo que en el otro lado. ¿Algún progreso? Acabamos tan hondo como nos permite el terreno. Lo llevará un rato. Regis, adelante. Informe de situación. Astronavegador, señor. Hemos excavado otros tres metros cúbicos. El objeto presenta una homogeneidad estructural extraordinaria. Todos los análisis espectroscópicos muestran resultados. Uff, acero con una aleación de tusnén y níquel. Eso es. Con otros metales comunes también. ¿Sería posible recuperar el objeto entero para investigarlo? No, ni siquiera el sonar ha podido captarlo por completo. En su lugar, el doctor Ghoski ha calibrado el detector para que pudiésemos ver bajo la superficie. ¿Y qué ha visto ahí? Más de lo mismo. Lo que sobresale del suelo es solo la punta del iceberg. Estimamos que se extiende al menos unos 50 metros bajo tierra. Ya veo. Además, no es un solo objeto. Más abajo hay un ecosistema de raíces. Es tan grande que es imposible captarlo todo a la vez. Ni con un escáner, ni con un detector. El doctor Ghoski está en ello. Ghoski, ¿está escaneando esas raíces? Afinativo, me dirijo hacia el oeste. Ya he recorrido unos cuantos cientos de metros. Aún no he llegado al final. Siento interrumpir, caballeros, pero he confirmado algo digno de atención. Este área lleva mucho tiempo tectónicamente inactiva. La actividad eólica es mínima. Por lo tanto, el material que se ha depositado, o más bien, que se ha cubierto esa estructura metálica, es muy antiguo. Lo que significa que estas estructuras son aún más antiguas. Estamos hablando de miles de años, decenas de miles. No puedo hacer una evaluación tan precisa todavía. Solo pido una estimación, Marit. Entonces supongo que... Podrías ser cientos de miles o quizá incluso millones de años. ¿Algo más? Sí. Estoy casi segura de que las estructuras no se han formado por procesos naturales. ¿Casi? Bueno, no se parece a nada que haya visto antes. Ya sabe usted que he visto muchas cosas, no vi. Además, no se me ocurre ninguna explicación científica para esta forma. ¿Podría ser esto lo que ha traído aquí a la alianza? No quiero hacer esa conjetura, la verdad es que no lo sé. Personalmente, lo dudo, astronavegador. Cuando más investigamos, más convencido estoy de que no tiene ningún propósito. Se me hace difícil imaginar que esto haya servido alguna vez para algo. Nivel de radiación. Regis, responde. He registrado un leve cambio en las lecturas de radiación. ¿Y ahora? Bueno, no lo sé. El nivel ha aumentado. Considerablemente. No se preocupe, doctora Yazda. Son solo los rayos X del detector activo. Nuestras sondas son bastante sensibles. Registran incluso los cambios más leves. ¿Tenemos algún dispositivo que esté causando un aumento del campo electromagnético? ¿Electromagnético? No. Tendríamos que activar un generador de campo de fuerza, pero ni siquiera hemos traído uno. Doctor Krauta, espere un momento, por favor. Gorski, ¿qué ha dicho sobre el campo? Bueno, Yazda ha notado un aumento de las lecturas electromagnéticas, lo cual no tiene mucho sentido. Vale, volveré a comprobarlo. Cuidado, Cobalt. Regis, estamos perdiendo la conexión. Todavía nada. Cero. Cobalt, ¿nos oye? Cambio, se está perdiendo. Es enorme. ¿Qué es? Marit, no podemos oírles. Maldita sea. ¿Y ahora qué, señor? Escucharemos. Esperaremos a que pase la interferencia. Disculpe, pero no creo que vaya a arreglarse sola. Tenemos que hacer algo. ¿Qué sugiere? ¿Puedo volar? Tenemos que aterrizar la libélula. Podemos aterrizar con la libélula tan cerca del campamento como sea posible. Doctora, sabe muy bien que no podemos. ¿Por eso baja ella? Vale, voy a apagar esto. Uf. Por fin ha parado. Jasna, ¿estás bien? Sí. Sola, por desgracia. ¿La máquina estuviera funcionando? Buah, pero alguien la ha abandonado sin ni siquiera apagarla. Menuda desgracia, sí. Necesitamos expandir nuestro radio de búsqueda. Vale. Vale. Esta parte, menos mal que he bajado. Porque esta parte ha sido muy interesante. Han encontrado... A ver, ¿puedo...? Ahí está. Cuando activas el detector, se ve que toda esta estructura... Solo es una pequeña parte. Que por el suelo está todo lleno, como si fueran raíces de un árbol. Ahora sí, voy a ir a buscar a Gorsky. Voy a entrar por aquí. No sé si estos dos sitios... No, esto está cerrado. Esto de aquí está cerrado. Nada, al menos nada en los últimos cinco segundos. Es que es un poquito pesado, ¿eh? Vale, esto es lo que está cerrado, ¿verdad? Esta es la parte que está cerrada. El camino es el que yo iba antes. Otra vez. Sí, sí. Solo necesito un momento de pensar. Siempre pasa lo mismo. Todo bien, que sí, que va todo bien. En cuanto encuentre algo, sí, le informaré. Pesado. Vale, y ahora es por aquí. No sé si con esto... Ah, mira, mira. Sigue por el suelo. Todo lo sigue. ¿Viene de allí? Claro, esto es lo que estaba siguiendo Gorsky. Lo hemos visto antes. Dice, lo estoy siguiendo. Llevo siguiéndolo no sé cuántos metros, dijo. Y esto es lo que estaba siguiendo. Él tenía un detector igual que el que tengo yo. Y él iba siguiendo las raíces. Bandera de señalización. Estoy saliendo del área de excavación. ¿Cómo logro bajar? Pues igual que tú, saltó, ¿verdad? Pues sí. Recibo la señal de Gorsky. ¿Tan pronto? Es un poco probable que sea él. ¿Y si no quién? No qué. No quién, sino qué. El doctor Gorsky nunca se separaba de ella. ¿De qué? Ah, se refiere a la telesonda. Sí. He encontrado la sonda. Está en el suelo. Inactiva. No puede estar completamente rota si ha recibido la señal. Diría que está funcionando en modo seguro. Por favor, intente encenderla. Tenemos tiempo para esto. Es por un buen motivo, doctora. La sonda podría resultarnos útil para la búsqueda. Además, ya verá. Vale, activa la sonda. Estoy abriendo la sonda. ¿Y qué? Enciendo los sistemas. Pare, espere mis instrucciones. Hay un botón en el lado izquierdo de la caja de fusibles. Manténgalo pulsado y luego gire el dial de nuevo. Proceda. Diapositivas de registro, correcto. No sabía que teníamos acceso a ellas. No podía saberlo. Este no es el procedimiento habitual. Pero como suele decirse, a grandes males, grandes remedios. Diapositivas. Echemos un vistazo. Dos veces. Esto es el principio de la misión. Una foto de los primeros diades en la superficie. Empezaron a explorar la zona litoral casi inmediatamente. Eso dijeron. Las comunicaciones no fallaron hasta el cuarto día. Vale, aquí cazaron al pez. La excavación. Reconozco esas estructuras. Aquí es donde empezaron a excavar. Este es el... La estructura esa que estaba enterrada. Han pasado doce horas. Todavía hay tres miembros de la tripulación aquí. El doctor Gorski debe de haberse ido ya. Perdimos contacto poco después. Detector. La sonda la siguió. Y él siguió las lecturas del detector. Buscaba esas estructuras metálicas. Sí. Eso quería decir. ¿Y después? Vamos a ver, después... Ruido. La última diapositiva. Es básicamente ruido. No hay nada que le llame la atención, doctora. Estaba excavando y de repente... Puff. No hace falta que grite a este navegador. Solo le digo lo que veo. Eso es todo. Vale, hay un campo electromagnético. Espere. Hay una lectura de campo electromagnético extremadamente alta. Algo es algo, supongo. ¿Qué hay de las lecturas anteriores? Comprobando. Ahora hay que ir para atrás. Campo electromagnético. Siguen siendo altas en la diapositiva anterior. Y en la anterior son bastante normales. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, hay un punto en el campo electromagnético. Sucedió en cuestión de segundos. Pero no hay nada más que dunas. Arena, unas cuantas rocas. Una sombra. ¿Una sombra? Otra tormenta de arena. Supongo. All right, doctora. Entendido, doctora. Prosigamos. Ahora puede encender los fusibles. Nos llevaremos la sonda. La tengo en el radar. Ahora puedo darle órdenes a la sonda. ¿Y qué ve? ¿Está funcionando correctamente? Siona. Aunque parece dañada. No vuela con mucha soltura. Supongo que está un poco rota. ¿Qué quiere decir? Solo se mueve en línea recta, arriba, abajo y luego hacia los lados. No hace movimientos complejos. No se preocupe por eso. Es porque lo estoy controlando manualmente. La pondré en modo automático. Y ahora en adelante la seguirá usted, doctora. No hay datos en la memoria de la sonda. Ni identificador, ni nada. ¿Quiere darle un nuevo identificador? Ponerle un nombre, vaya. Al fin y al cabo estará con usted un buen rato. Entonces, ¿qué ha decidido? Pues, ¿por qué no? Me inventaré un nombre. Solo es un identificador. El antiguo identificador bastará. Vale, voy a ponerle un nombre. Un nombre para la telesonda. Vale, pensaré algo. Entiendo, la escucho. Abeja. Bali. Luna. ¿Cómo orbita a mi alrededor? Bali. Por favor, escriba Bali. B-A-L-L-E. Hecho. Hecho. Unos cuantos ajustes más. Y tendrá un centro de medición volador a su disposición. Vale, pues... Lo que apunta a la sonda, ¿verdad? Vale, y el doctor llegó hasta aquí. Mira por aquí. Y baja por aquí. La medición del detector es muy clara. Sigo todo recto. No hay intersecciones o bifurcaciones. Aún no. Es una maraña enorme. Vale, tampoco... Vale, pues... Sé que no es por aquí, pero... ¿Por qué...? ¿A qué sirve todo esto? Por ahí hay camino, ¿eh? Vale. Voy a quedarme por aquí. Voy a seguir... La maraña esta de raíces. Me da a mí que la salida estará por allí. Aquí sí que se bifurca. Supongo que he encontrado el primer punto. ¿Supone? Debemos estar seguros, doctora. Estoy en la primera bifurcación clara de las estructuras. Justo como informó el doctor Gorski. Vale, ¿qué pasó después? Él seguió la bifurcación hacia la derecha. Vale, pues la derecha. Comprueba el ramal derecho. Ah. De la derecha. ¿Qué pasa? Que la parte izquierda, ya digo, que por la parte izquierda tiene pinta... ...de que por aquí hay cosas. No sé si está todo vacío o hay algo interesante. Es que en este juego tiene pinta de que... ...si te vas a por sitios que no has explorado, encuentras cosas interesantes. Esta misión se está alargando demasiado. Ya me está diciendo que no es por ahí. No sé si seguir. No sé, se puede subir por aquí. Hola, Bully. Sigue. Sigue. Sigue, me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta porque... ...todría ser que esto se conecte por esta parte. Baja. Es que... ...me gusta explorar. Me pesan demasiado las piernas. Tómese un momento para descansar, doctora. Desde luego se lo merece. Esto... ...va a conectar por este lado, ya verás. Vale, y esto sigue. ¿Por qué? Paso a paso. Se está cansando. Vale, yo creo que no hay nada aquí. Esto es para... ...por si te equivocas de... ...en la bifurcación... ...si en vez de ir a la derecha vas a la izquierda... ...pues tener un lugar para... ...para perderte. ...básicamente. Tres... ...ah, mira, mira. Tres, dos, uno... ...el módulo de aterrizaje está despegando. Sí, están en camino. Gracias por tu ayuda. Si no usted hubiera llevado mucho más tiempo... ...me está diciendo... ¿Y qué hay del doctor Gorski y de mí? ¿Cuál es el plan para el segundo vuelo? ¿El mismo lugar? Sería lo mejor. Es seguro comprobado. En cuanto al doctor Gorski y a usted regresen... ...enviaré el módulo de aterrizaje. Vale. He llegado hasta la parte superior. El doctor descubrió algo nuevo desde aquí. Algo que denominó arbustos. Ya he oído ese término antes. En las conversaciones entre Kovale y Gorski. No, Jasna. Fue usted quien me informó sobre ello. Justo después de aterrizar. ¿De verdad? Pues yo... Otro flashback. No veo nada similar ahora, señor. No. Vale. Entonces sí que se descubren cosas cuando te vas a otro sitio, ¿eh? No sé si al meterse por el lado derecho hubiera encontrado al doctor... ...lo hubiera llevado a la nave y la nave hubiera despegado. Ahora despegado sin mí y sin el doctor Gorski. Espere. Kovale anotó los parámetros. Punto cinco. Azimut de 350 grados. Distancia 200 metros. Entendido. Voy a enviar la sonda. Allí puedo usar... A ver. Arbustos negros. Mira, ahí está la sonda. Lo tengo. Veo los arbustos. ¿Y el doctor? Es difícil decirlo. La visibilidad es escasa. Va a ser más difícil que antes. No sé cómo el doctor... No habrá problemas para encontrar una ruta segura. Pero tendrá que ir hasta allí a pie. Supongo que la sonda llevará a cabo la primera tarea. Puede hacerlo, ¿no? Por supuesto. He establecido el módulo de análisis del entorno. La sonda calculadora la mejor ruta entre su localización y su destino. La guiará por la ruta definida. Los cálculos se lo llevarán un momento. Vale, pues no está mal venir por aquí. He llegado directamente al punto... ¿A qué punto? Al 4. Porque aquí está el punto 1 y he llegado directamente al 4. Por irme por la izquierda en vez de por la derecha. Y dice... La más grande de hasta ahora. Dentro de la colina a 150 metros. Señalada con la bandera. Aquí tenemos la bandera a la derecha. Visible desde el punto 4. Acibú 350 y distancia 200. O sea, he llegado a... Y aquí está el punto 5. He llegado al 4. O sea, si hubiera ido por la derecha... Hubiera ido al 1. Seguramente aquí al 2. Aquí, por aquí al 3. Hubiera dado toda la vuelta y hubiera llegado al 4. El 4 es el 5. Y hasta ahí es donde tengo que llegar ahora. Pues mira, por ir por donde no debo he llegado antes. Sonda. Te sigo. Vale, me va... La sonda me va a guiar hasta el punto 5. He de admitir que esta sonda suya es un dispositivo bastante inteligente. ¿Por qué no me deja caminar por ahí? ¿Puede volar así durante mucho tiempo? Sí, durante más tiempo del que usted puede permanecer a pie. Parece la unidad de investigación perfecta. Quizá incluso mejor que un humano. No exageremos. Lo decía en broma. Por supuesto, no lo decía en serio. Por muy útiles que sean, no dejan de ser herramientas en manos de los humanos. Y se averían a menudo. Vale, pues ahora sí que me gustaría volver al punto 1 y al 2. A ver qué hay por aquí. Porque a lo mejor encontramos algo interesante. Y me lo salto. No veremos lo que es. Por aquí no. Vale, ¿por dónde me ha llevado la sonda? Me da la sensación de que el tiempo se me escapa como la arena entre los dedos. Tanta arena. Suenas cansada, Jasna. Porque lo estoy, astro navegador. Tenemos un problema. ¿Algo serio? ¿Algo serio? Ya he mencionado que las máquinas se verían, ¿verdad? Pues... La ruta calculada por el algoritmo cruza una cima. No, lo rodearé. Venga. Lamentablemente, este es un modelo antiguo. Errores de ese tipo son inevitables. Pero el módulo en sí ya ha mejorado mucho. Su precisión aumenta exponencialmente. ¿Exponencialmente? ¿Se imagina que nosotros, criaturas proteicas, nos desarrolláramos así de rápido? No. No se puede perfeccionar a una persona de esa manera. Cierto, no se puede. Tardamos miles de años en experimentar cambios visibles. Teme perder su puesto. Quizá algún día. Bueno, todo indica que la clara distinción entre humanos y robots desaparecerá pronto. Y entonces, ¿y entonces qué? Las capacidades de los humanos aumentarán. Las máquinas tendrán sus propios derechos. Los robots empezarán a crear robots. Y asumimos que no sobrepasan. Las cosas se pondrían complicadas. Porque, para programar un cerebro con una capacidad de procesamiento igual que un humano, se necesita un cerebro con una capacidad de procesamiento mayor que un humano. Bueno, ergo, un humano no puede crear una máquina más inteligente que un ser humano. Entonces, ¿quién la diseñará? Algoritmos de autoemprendizaje. Algún proceso espontáneo. El puro caos. Máquinas fabricando máquinas. Algo inhumano. Eso seguro. Hasta un navegador. ¿Oye eso? ¿Qué es el sumone que debería oír? Justo eso. Nada. Silencio. Estamos hablando sobre robots y el Dr. Gorsky todavía no ha hablado en el canal. Bueno, no sé. Debe de estar muy lejos de aquí. Vale, sigo sin poder volver, ¿verdad? No, no puedo volver ya. El camino este... Estoy seguro de que el 1 lleva al 2 y al 3 y da una vuelta por aquí. Dr. Gorsky, ¿estás aquí en algún lugar? Vale, el Dr. está por aquí en alguna parte. Vamos a ver. Sí. Sí. Está por aquí. Hay algo por aquí. No sé si estará arriba. Esos arbustos son un poco raros. Será mejor que se aleje de ellos, doctora. Escríbalo brevemente, pero mantenga la distancia. Permita que use el lenguaje que utilizaría para describir formas de vida, señor. Por supuesto. Parecen formaciones pituitarias similares a cepillos. El Dr. está por ahí arriba. Tamaño. Tienen una altura de entre 1 a varios metros. De 1 a varios metros. Ambiente. Crecen de grietas de la roca desnuda. Túnel. Astronavegador. Astronavegador. Gorsky no está aquí. Me temo que siguió explorando. Y si fue donde creo, puede que haya perdido el contacto con el campamento y con la libélula. Así que lo más probable es que nosotros también perdamos el contacto. Es posible. Solo hay una forma de asegurarnos. La decisión es suya, señor. El saltamonte ha atracado. Le oigo enterrecortado, pero entiendo. Le informaré cuando salga del túnel, señor. Vale, si me meto en el túnel... No puedo escuchar al Astronavegador. Vale, otro flashback. Vale, velocidad 250, como la seda saltamontes. Así es como cuando ella baja. Y sí que está sola. Ya está a 12.000. A minoro. 30 segundos para el aterrizaje. 5.000 de actitud. Motor al 10%. La señal se está debilitando, pero por lo demás todo bien. Iniciando descenso final. 47 grados. Recibido. Descenso final iniciado. Y ya estamos. Vale, habré que ver por qué pierde la memoria. El saltamontes ha aterrizado. Repito, el saltamontes ha aterrizado. Astronavegador, ¿me recibe? Alto y claro. ¿Algún efecto secundario? ¿Cómo ha ido el aterrizaje? Todo bien, tengo la espalda en su sitio. No muestro signo de hipertensión. Ni siquiera me falta el aliento. Perfecto. Esperemos que la caminata hasta el campamento vaya igual de bien. Ahí está la mochila. No sé por qué pierde la baliza. Ya lo veremos, supongo. Voy a salir. Visibilidad, 100%. El polvo ya se ha sentado. El escarabajo. He localizado el segundo módulo de aterrizaje. Nuestra gente sigue en este planeta. Muy bien. Tenía que hubieran tratado de salir. Lo cual no hubiera sido una buena idea para dar la pérdida de comunicación con la libélula. Puerta ente abierta. Señor, algo va mal. ¿Qué sucede? La escotilla está medio abierta. Han informado de algún fallo hidráulico. ¿Cómo quiere que lo sepa? Usted ha sido la última persona en contacto con la tripulación. Cierto. Revisa el segundo módulo de aterrizaje. Hay que subir. Panel quemado. Circuito fundido. Estoy dentro. ¿Y cómo está? No podrían haber vuelto, aunque quisieran. Decir que su módulo de aterrizaje está completamente destrozado o... Para ser más exacto, es como si una tormenta lo hubiera atravesado. Entiendo. Quiero decir, no entiendo cómo ha podido pasar. Pero eso significa... El saltamonte es el único vehículo que puede llevarnos de vuelta a casa. Afirmativo. Cierto, no podemos permitirnos cometer otro error. Voy a poner el módulo de aterrizaje en órbita. Lo enviaré directo al campamento en cuanto encontremos la zona de aterrizaje. Vale. El circuito fundido... Nos las apañaremos. Hemos salido de situaciones peores. El equipo se rompe cada vez de vez en cuando, es normal. Pero... Ahora... Adelante. ¿Qué le preocupa? Esta falta de comunicación... Tarda demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene uno... Un cibernético. Sí. A mí también me tiene preocupado. Circuitos fundidos. Panel quemado. Yo creo que aquí... Aislamiento ennegrecido. Vale. Continúa caminando hacia el campamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenías razón, Cobalt. Esto es precioso. Pues sí. Vale. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. Lugar uno. Lugar uno. Tengo un objetivo a la vista. Sí. Por ahí no puedo bajar. Vale, aquí tenemos... Aquí tenemos... Una bandera. Y ellos... Ah, por eso. Ellos bajaron por aquí. Bandera de señalización. Aquí es donde empezaron a investigar la biocenosis del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Donde capturaron ese pez, ¿verdad? Sí. Sí. Se detuvieron aquí primero. Después caminaron por la costa hacia el norte. Correcto. Creo que sería mejor que tomar un atajo. Hacia el este, directo al campamento. Solo tengo que encontrar la ruta adecuada. Pero tengo que encontrar la ruta adecuada. Bueno, ya te lo dije aquí. ¿Por qué? No, no me deja bajar. Vale, esta ruta no la puedo elegir. Tengo que ir directamente al campamento. Que sería ir por aquí. Basura. Te pararon a descansar. Hay un rastro de la tripulación, sí. Alguien ha estado fumando aquí. He encontrado una colilla y un paquete de cigarrillos. Alguien ha estado fumando aquí. Así que se pasaron las reglas por el foro. Perturbador el ecosistema. No, no me refiero a eso. Entiendo que quiera limitar los efectos de nuestra intromisión, doctora. Pero está en riego la seguridad de la misión. Creo que no hace falta que le explique los peligros de prender fuego en una atmósfera. Preservar la integridad del ecosistema extinto de Regis III no es prioritario en esta situación. Es insignificante. Creo que ambas cosas son importantes. Los procedimientos de seguridad son para los humanos. La regla de la integridad es por el bien de todo lo que no es ajeno. No deberíamos anteponer una cosa a la otra. ¿Qué quiere decir, Jasna? La misión y la seguridad de nuestra gente son nuestra prioridad. Siempre. Es una actitud muy de santurrón. ¿Siempre tan santurrones somos? Por supuesto, doctora. Debemos ser lo más importante para nosotros mismos y ellos deben ser lo más importante para sí mismos. Sean ellos quienes sean. Al fin y al cabo, los más fuertes sobreviven. ¿No es así como funciona la evolución? No en el sentido biológico. Además, no estoy convencida de que si deberíamos interferir en todo lo que no es ajeno, simplemente... Pero, doctora, interferir es la esencia de la naturaleza humana. El hombre seguiría siendo un mono si se intentara con mirar los árboles en lugar de subirse. Nuestra naturaleza es repugnante. Eso no se lo discuto. Y ahora, por el otro lado. Vale, todo este rollo para discutir si dejar basura en un planeta es bueno o es malo. Al astronavegador le da igual. Y lo más importante es la seguridad de la gente. Sin embargo, a Yazna le importan las dos cosas. ¿Puede confirmar que esta es la ruta correcta? Sí, lo confirmo. A este paso llegará al campamento dentro de una hora. He encontrado un camino accesible. Excelente. Avance a buen paso, por favor. Aún nos queda un largo camino. Entonces no debería gastar saliva en balde, astronavegador. Vale, izquierda o derecha? Supongo que izquierda. Sí. Más arbolitos de esos. Vale, esto es lo que nos estaban diciendo antes. Que lo de los árboles... Ella le comentó algo. ¿Qué es esto? Le comentó algo de los árboles. Astronavegador ha encontrado una estructura inorgánica peculiar. Parece una especie de matorral metálico con pinchos. ¿Plantas artificiales? Es posible que este tipo de estructura haya crecido espontáneamente. Nunca he visto nada parecido. Ojalá tuviera tiempo para hacer pruebas. Uy, se está... Cuando la situación... Y se corta. Y ella se desmaya aquí, ¿verdad? De repente siento náusea. No haga demasiados esfuerzos. No lleva ni media hora en la superficie. Siento oscuridad. ¿Puede repetirlo? Espere. Ah, pues no se desmaya. Se continúa caminando hacia el campamento, pero... No tengo mapa ya. No puedo acceder al mapa ahora. No puedo acceder a por qué. ¡Gracias! De continuar buscando a Gorsky. Vale, estamos ya en otra... a ver. Hemos entrado por aquí. Ahora estamos por aquí. En otra zona de donde estamos ahora. Despejado. ¿Estás ahí, cambio? Supongo que no. He vuelto. ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Ya están en la enfermería, en cuidados intensivos. Los encontró a tiempo. Creo que llegué demasiado tarde. Sí, a lo mejor a ellos, pero Marit... Está siendo demasiado dura consigo misma, Jan. Como siempre, pero sí. Basta, por favor. Sí, es una palabra muy culera. No debe torturarse por ello. O sea, ya llegó tarde, pero no es culpa suya. Zona interesante. Supongo que ya sé dónde iba Gorsky. Cuerda de alpinismo. Venga. Confirmado. Gorsky estuvo aquí. Su cuerda aún está colgada de la ladera. Es buena señal. Si la ha dejado ahí es porque tiene intención de volver. ¿Y por qué no la ha hecho aún? Voy a bajar a por él. Dígame una cosa. En el caso de Marit... ¿Tiene pensado utilizar un auscultador de tumbas? Sí, estoy valorando esa posibilidad. Ya, la informe. Así se mata. Un segundo. He llegado al final de la cuerda. Eso no es bueno, para nada. Para nada, porque estamos colgando. ¿Qué quiere decir? No sé qué hacer. Estoy colgando a peso de la cuerda, lejos de la pared. Hay un buen trecho hasta el suelo. ¿Puedes volver? Usando solo las manos y cargando con todo este peso adicional. No. Ni en broma. ¿Y si se balancea? No serviría. No hay nada que pueda alcanzar. ¿Alguna otra idea? El bicho este me puede bajar, ¿verdad? Colgarte del bicho no puede ser. Del... De la sonda. ¿Saltar? Podría saltar. ¿Estás seguro de hacer eso? No exactamente. Una caída importante en terreno inestable. Yo no diría que esa maniobra sea exactamente segura. Así que vamos a parar a pensar un momento. Estoy pensando que... Si Gorsky bajó por aquí y no se rompió nada... Eso no lo sabemos, Jasna. Podría haber seguido adelante incluso estando herido. No pienso quedarme aquí colgada para siempre. No se nos ocurre nada. Existe una posibilidad. No es muy segura, pero tal vez merezca la pena probar. Hasta el navegador. Por mucho que me gusten los análisis complejos, estoy hasta las narices de estar aquí colgada. Sí, claro. ¿Ve la sonda? Sí. Está volando cerca de mí. Si le doy instrucciones para que se acerque todo lo que pueda... Podría agarrarse a ella. ¿Estás seguro de que aguantará mi peso? No. De eso no estoy seguro. Yo creo que dice... Es más arriesgado que saltar. No. Yo estoy... Creo... Vamos a intentarlo. De acuerdo, vamos a probar. Yo creo que es mejor colgarse de la sonda que saltar. Estoy programando las instrucciones. Va a tener que seguirme. Vale. Eh... Un metro hacia adelante. Creo que está demasiado lejos. Lo moveré un metro más. Ahora sí. ¿Ha completado la maniobra? Se podría decir que sí. He caído desde menos altura. No ha sido una caída muy fuerte. Vale. No sé qué hubiera pasado si... Si hubiera saltado. A lo mejor se mata. Vale. El doctor... Entonces si... El doctor está por aquí... En el último contacto con Regis... Ya... Ya no he leído. Estaba saliendo solo. Las comunicaciones se cayeron un poco antes de que llegara hasta aquí el doctor. No se llevó ninguna tienda. Y bueno... ¿En qué estaría pensando para ir solo? ¿Qué es todo esto? Es increíble. Este lugar es increíble. Este lugar es increíble. Está formado por esas estructuras. Solo que ya no parecen estar... No parecen creaciones naturales. Igual por eso el doctor Gorsky... Por no hablar de la Alianza... Si estamos buscando alguna cosa en este planeta... Puede que sea esto. Sí. Estas estructuras son más complejos de varios pisos de altura. Parecen una ciudad. Es mejor no sacar conclusiones precipitadas. Vale... Lo que quería decir es que antes... Cuando pasé por aquí... O menos por aquí... La... Esto... Apuntaba a un sitio de por ahí arriba. A lo mejor había algo interesante ahí arriba. Vale... Esta es la ciudad. Un puente. Espacio libre. Tenemos un puente. Una bandera. El doctor Gorsky colocó la bandera. Así que sigue adelante... A pesar de no poder comunicarse con los demás. Señor, tendría que ver esto con sus propios ojos. Este lugar Gorsky debió de quedarse absorto con su propio descubrimiento. Está de broma, doctora. Absorto, Gorsky... Puede que no respete mucho a los desconocidos, pero... No he dado a entusiasmarse. Vale, ahí hay algo. ¿Estás recibiendo una señal? ¿Qué señal? ¿Qué señal? El doctor Gorsky. No, ninguna. ¿Por qué lo pregunta? Ha intentado establecer una conexión con un transmisor. Pero está roto, eh. No recibo ninguna comunicación. Pero comproba, le lo registro. Deme un minuto. Está roto. Ve claramente que está roto. ¿Cómo es el terreno? Sigue habiendo esas estructuras por todas partes. Sí. Allá donde mire hay metal. Vale, a ver qué dice el mapa. Ah, se rompe. ¿Qué pasa? Un segundo. Tengo que salir de aquí. No es fácil calcular cuánto peso podría soportar. Se ha derrumbado mi peso. Pero está bien, sí. Solo tengo que pensar bien dónde piso. Vale, el detector me dice dónde puedo pisar. Calibra tu detector de metales para encontrar estructuras frágiles. Ahí. Ahí está. Vale, veo una ruta segura con el detector. ¿Por aquí? No. No. Solo un movimiento en falso. Por favor, cuidado. Estoy intentando. Entiendo. Creo que estas son las estructuras débiles, las que están marcadas. No hay rastro de vida. Seguro que suena como un disco rayado. Pero los seres oceánicos que hay aquí son similares a los de la Tierra. Así que también debería haber semejanza en la Tierra. ¿Semejanza? Vida hasta el navegador. Vida hasta el navegador. Sigo pensando que debería haber vida en la superficie de Regis 3. Vale, a ver. A ver dónde puedo pisar. Doctora, he encontrado una grabación. De Gorski. No estoy seguro. El encabezado de la transmisión contiene errores. Voy a reproducirla. Gorski a base. Repito. Aquí Gorski. Base. Respondan. No hay duda. Es él. Sigamos escuchando. Pero si necesito informar de algo, doctora, prepararé la grabación. Informo de un descubrimiento increíble. Estructuras geométricas que... Una maraña de varillas y tiras en punta. De hierro sobre todo, pero no exclusivamente. Moliteno, carbono, tuxteno... En conjunto parecen un enorme circuito integrado. Un enjambre de millones de cables enredados. Y rastro de corriente eléctrica. Polaridad. Ni siquiera magnetismo residual. Puede que, una vez a ese siglo, fluyeran por aquí... Metavatios o hexavatios de energía. Por compararlos con algo, probablemente sea una máquina. Algún tipo de estructura de información colectiva. Quizá fuera una especie de cerebro electrónico. Me recuerda a los Liranos. Una raza de seres conscientes que se han extinguido. Se supone que ya conocían la astronavegación por luz antes que nosotros. Tuvieron que salvarse de la explosión de la nova. Se han encontrado fósiles de los restos de esas naves. Restos quemados, fusionados entre sí. He visto esquemas hipotéticos. Esas estructuras me los recuerdan. Bueno, sigamos. Lecturas. ¿Qué largo es esto? Eso es todo. Después solo hay un zumbido. ¿Qué opinas, doctora? Hasta ahora, todo lleva a la misma conclusión. Este no es un lugar para el hombre. Ni para ningún humanoide. Entonces, ¿para quién es? Quizá sea tecnología alienígena de verdad. De los Liranos. Por lo que tengo entendido, todo lo que sabemos de la civilización Lirana son conjeturas. Muchos piensan que los Liranos no son más que un mito. Así que no me lo tomaría demasiado en serio. Pero yo creo que eso tiene sentido. Creo que puede que haya algo de cierto. Vale, voy a... Por cierto, doctora, tenía razón. Resulta que Gorsky se quedó absorto en su descubrimiento. Informar de daños... Veo el relé de cerca, parece estar roto. Parece hecho a propósito. Me empieza a parecer una distracción intencionada. Puede que tenga razón. La cuestión es... ¿Quién está detrás de todas estas maniobras de distracción? Eso no lo sé, señor. Por ahora, por aquí, supongo. Bueno, si lo miro con esto, no. ¿Sí? No funciona. ¿Por qué ahora no funciona? O se ve muy... Se ve muy oscuro. Vale, por aquí. Aquí hay algo. Huellas de manos. Hay más huellas. Esta vez son de manos. Y un detector que se ha dejado caer. ¿Qué? ¿La he entendido bien? Supongo que se cayó. Sí, señor. Me ha entendido bien. Como si se hubiera caído y seguido a gatas. ¿Panchas de sangre? No. Nada de eso, por suerte. Vale, sigamos las huellas. Pero las huellas terminan justamente... Ah, no. Aquí hay más. Mauna de survivor. Ahora. No. Zad lo que no puedo hacer. Bueno, no. La escucho. Más de lo mismo. Más de lo mismo, las cosas de Gorky. Más huellas. Sus actos sin ninguna lógica. Cuando estuvo en el campamento, informó sobre las cosas abandonadas. Sí, una mochila y un diario. Esto es similar, resulta preocupante. Eh, descenso peligroso. Nadie que estuviera en sus cabales, bajaría por aquí. Y aún así, Gorky... Vale, ¿entonces por dónde? ¿Aquí? Sí, por aquí. ¡No! ¡Ouch! ¡Otra vez esos socavones! Sí. Qué diría, que estaba pisando por un sitio seguro. Vale, ya no puedo volver a subir. Vale, ahí es donde... Donde dijo que no podía... No podía... Es aquí donde dijo que no podía saltar. No lo veo tan alto. No lo veo tan alto. Lo que detecté antes era la sonda, me la mía. Mientras cruzando este planeta... Me quedo más y más convencido. Lo que sé es... No es lo mismo que lo que existe. ¿Qué puede existir? Debería admitir que es una pensión interesante. Pero... ¡Por fin! Por fin tengo su posición, venga. Lo entiendo. ¿Aquí tú? ¿Lo ve? Aún no. Gorsky, ¿está aquí? ¡Gorsky! ¿Estás aquí? ¡Soy yo, Jasna! ¿Aún nada? Sí. Aquí. Ya casi estoy. Ahí está Gorsky. Se cayó. Ya lo veo. Lo tengo. No se mueve. No. Sí, respira. Sí que está respirando. Gorsky, míreme. No podía haber mirado esto antes. Tiene los ojos cerrados. Respira. Está vivo. Por poco. ¿Ha mostrado alguna reacción? Está al borde de la hipoxia. Dentro de la baja, riesgo de hipoxia en los tejidos. ¿Y sus reacciones? Gorsky, vamos. No le cierra la escafandra, no sé por qué. Cálmese, doctora. La sonda ya está buscando un lugar para aterrizar. Vale, vamos a sacar a Gorsky de aquí. Ok. Déjame... Déjame... La verdad es que se hunden los dos. Se van a hundir los dos. No. Hecho. Ya está fuera. Pero tápale la... No entiendo. No le tapa... No le cierra la escafandra para que respire. He activado su señal de auxilio. Debería recibir la transmisión de sus parámetros. ¿Y? No, nada. La señal de transmisión de su traje debe de estar roto. Debería sacar su repitidor de la mochila. No serviría. Es mejor que use un relé. De todos modos, hay que hacerlo para que el saltamontes pueda aterrizar. Tengo un análisis preliminar de su entorno. Acerca hay una zona despejada. Debe llevar a Gorsky hasta ella. La sonda la guiará. Antes tengo que ponerle oxígeno. No está estable. Debo compartir mi oxígeno con el astro navegador. Para eso necesitará un repuesto. El protocolo no contempla conectar dos trajes a la vez. Le daré el mío. En ese caso le daré mi tanque. Negativo. No se lo permito, Jasna. Si se desmaya, el doctor no podrá cargar con usted. Tiene razón, pero ella lo va a hacer. La membrana parece estar intacta. ¿Qué ha dicho? Darle oxígeno. Venga, vamos a darle oxígeno. Aguante, Gorsky. No he dicho nada importante. No es nada, astro navegador. Le va a mentir. Interferencias en la línea. Eso, bajar el casco. Lo primero que tenemos que haber hecho es eso. Y ahora nos llevamos a Gorsky. Y se supone que puede respirar en este planeta durante un par de horas. Porque hay suficiente oxígeno. El problema que era el metano, me parece que decía. También podría ir intercambiando el oxígeno cada, no sé, cada dos minutos o cada cinco minutos entre uno y otro. ¿Ya está en la zona despejada? Más o menos sí. Una vez que instale transmisor, debería instalar el relé. ¿Dónde? ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? Allí. Vale, ahí está. Pulso, ritmo cardíaco, sapulación, casi dentro de lo normal. ¿Y ahora qué pasa? Todo está temblando Le enviaré el saltamonte He agarrado la sonda Estoy volando ¿Cuál es la situación? ¡Sol Gracias.